Hola, muy buenos días, qué gusto saludarles. Gracias a Dios porque estamos ya listos para iniciar nuestro devocional. Hoy es 15 de abril. Gracias a Dios por esta semana que estamos iniciando. Si alguien tiene alguna petición de oración, una acción de agradecimiento, por favor no deje de compartirla con nosotros para que podamos juntos orar, para que podamos darle gracias a Dios y pedir a todos por esta petición que usted tenga. Me da muchísimo gusto saludarle. Muchísimo, muchísimo gracias a Dios porque estamos todos juntos. Voy a dar estos anuncios al final, pero también ahorita al principio, por si acaso a aquellas personas que no terminen el devocional, hay solamente dos anuncios que quiero darle. El primero es que es este sábado 27, si es 27 el sábado, el sábado 27, es decir, de este sábado al que sigue, vamos a tener nuestra actividad juvenil del Fest, Fest Youth, lo que antes era conexión, lo hemos cambiado a Fest Youth y les invitamos, va a ser a las 3 de la tarde, vamos como es el día del niño, vamos a tener actividades para niños, pero para el grupo de jóvenes, ok, no vaya a traer a sus hijos chiquitos, es para el grupo de jóvenes, por favor. Y los jóvenes van a estar vendiendo productos, este, principalmente comida, para ayudarse, para cubrir los gastos de su campamento, algunos jóvenes, no todos. Entonces, yo le invito a usted como parte de la iglesia, que venga, que se dé una vueltecita el sábado, después de las 3 de la tarde, 3, 4, 5, 6, vamos a estar aquí vendiendo productos para comer, productos, este, principalmente, insisto, que venga y coma un antojito o algo así y ayuda a uno de los jóvenes a participar en cubrir los gastos de su campamento. Eso va a ser de mucha ayuda y bendición para ellos. Hágalo, por favor. Y después, a las 6 y media, 7, tenemos nuestra actividad de concierto, Youth, en el auditorio, como lo hacemos cada vez que tenemos esta actividad. Entonces, el primer anuncio, por favor, 27 de abril, no deje de apoyarnos. Número uno y número dos, ya empezaron los cursos para, para bautismos. Los cursos van a ser durante los próximos domingos, el domingo 21 y el domingo 28, porque los bautismos es el 4 de mayo. Entonces, 21 y 28 hay bautismo, hay clase para bautismos, me parece que es a las 10 y a las 12, o a las 10 y a la 1, a las 2, perdón, pero a las 10 sí es seguro, para que tome ese curso. El curso dura lo que dura el servicio, o sea, es una clase mientras dura el servicio. Les recuerdo a los jóvenes que si tú te quieres bautizar en el campamento, tienes que tomar este curso, tomas el curso y nada más le dices al hermano Ignacio Vidal, que es quien está dando el curso, oiga, yo me voy a bautizar en el campamento, porque para los jóvenes vamos a tener bautismos allá en el campamento. Bueno, son los anuncios rápidos. Pues vamos a iniciar nuestro devocional, me refiero al tema, porque el devocional pues ya lo iniciamos, pero me refiero al tema. Déjenme saludar a las personas que nos están escribiendo. María Sara González, ¿cómo está? Buenos días. Mónica Gordillo, buenos días. Igual bendiciones. Xochitl, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Una bendición para ti, para tu familia. Esperamos que estés muy bien y recuperándote. Caro Jiménez, ¿cómo está? Buenos días. Bendiciones Irma Arguelles, buenos días. Ay, 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 buenos días. Jana, jajana, buenos días, qué gusto saludarle, me dio gusto saludarle también el día de ayer. Hermana Olga, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarle. Un fuerte saludo para usted, para su familia, también para Oscar. Oscar, te mando, Omar, perdón, te mando un saludo, te mando un gran abrazo. Claudia Batriz, buenos días. Lorena Rosas, buenos días. Gracias por compartir la palabra desde Estados Unidos, desde Nevada. Ah, pues muchas gracias y bendiciones también para allá, Lorena, para todos ustedes. Pues yo les voy a invitar que estudiemos un versículo muy bonito acerca de la oración. El día de ayer hablamos en la predicación acerca de la oración de Salomón. Las características que tuvo la oración de Salomón, decía ayer en la prédica, muchas veces pensamos, ay, si Dios me dijera lo que le dijo a Salomón, de pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder, ¿no? Ay, Dios mío. No, 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 si a mí me dieran ese cheque en blanco, uf, no sabes tú lo que pediría. Es más, ya lo, a lo mejor ni siquiera lo decimos, pero ya lo tenemos aquí en la mente. Yo ya sé qué es lo que pediría, ya sé qué es lo que quisiera, ¿no? Pero, por eso Dios muchas veces no nos dice pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Por qué si lo hizo con Salomón? Lo predicaba el día de ayer, no voy a repetir la predicación, pero algo que decíamos que es muy cierto es, perdón, algo que decíamos muy cierto es que finalmente Dios lo hizo porque Salomón, porque Dios sabía lo que Salomón, quién era Salomón, cuál era su vida y qué es lo que iba a pedir. Salomón era un hombre que amaba a Dios, un hombre que estaba entregado en su relación con Dios, ¿no? Entonces quiero que me acompañes a Primera de Juan, por favor, capítulo 5. Dice Primera de Juan, capítulo 5, uno de esos versículos respecto de la oración. Primera de Juan 5, dice el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Guau! ¡Qué hermoso está este pasaje! Está hermosísimo, pero tiene mucha enseñanza respecto de la fe. Habla de la oración, por supuesto, pero se centra mucho en el tema de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? La oración está relacionada con la fe. No en el sentido de que... En el sentido de que si pides con fe, Dios te lo va a conceder. Hay versículos que dicen eso, pero no es así. No lo puedes interpretar tan simplistamente. Si lo pides con fe, entonces Dios te lo va a dar. Entonces pensamos que es como la receta secreta, como el elemento vital y sorpresa de la oración. Ok, lo voy a pedir, pero ahora sí lo voy a pedir con fe. Y hasta me concentro para pedirlo con fe. Y empiezo a orar pidiendo... No, espérame, no. No es eso lo que está enseñando. Acompáñame, por favor, otra vez a leerlo. Dice que esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es mi confianza en Dios. ¿En qué se deriva? En que si pido alguna cosa conforme a su voluntad, Él me oye. Eso está muy claro. Creo que no hay mucho hacia dónde hacernos en el tema de la interpretación del versículo. Si yo pido de acuerdo a su voluntad, Él me oye. Si lo redactamos en el sentido contrario, sería si yo pido algo que no es de acuerdo a su voluntad, Él no me escuchará. Él no contestará porque estoy pidiendo algo en contra de su voluntad. Pero lo interesante es el siguiente versículo. Bueno, algo interesante. Dice, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Yo sé que lo que yo pido, Él me va a oír. Ahí está mi fe. Por eso digo que es un versículo de la fe. La oración tiene mucho que ver con la fe. Yo sé que lo que le pida, Él me va a oír. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando tú oras, ¿qué oraciones son aquellas en las que tú, terminando de orar, dices, estoy seguro que Dios lo va a responder? O sea, termino mi oración con una certeza de que Dios me va a responder. Estoy totalmente convencido y seguro de que Dios me va a responder. Dice el pasaje, ¿sabes cuáles son esas oraciones? Son aquellas oraciones que tú haces entendiendo su voluntad. Y como has entendido su voluntad, puedes tener fe y certeza de que Dios lo va a cumplir. Por lo tanto, el ingrediente vital en la oración no es la fe como propiamente dicha, sino la fe que se deriva del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo, no se trata de fe como este elemento de, declaralo, decrétalo y Dios te lo va a dar. Es que tú tienes que pedirlo así de, ay, a ver, sí, sí, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y así, no, sino, es una fe que proviene de conocer la voluntad de Dios. Siempre he puesto el ejemplo. Yo te puedo decir que hay personas que si les digo, nos vemos tal día, tal hora, van a llegar puntuales. Yo, yo lo sé, porque los conozco, pero también hay personas que si les digo que nos vemos tal día, tal hora, van a llegar tarde o no van a llegar. ¿De dónde sale esa certeza que yo tengo en esas personas? Si yo le digo a alguien, este, es que fíjate que quedó de llegar a tal hora, pero no, no te preocupes, platicamos mientras, porque él va a llegar como 15 minutos tarde. Ay, ¿cómo sabes? Porque lo conozco, porque sé quién es. O, ah, ya faltan tres minutos para que inicie mi reunión con esta persona. Yo sé que ya está por llegar, porque él siempre llega puntual, es muy puntual. Ay, ¿y cómo sabes? ¿Lo viste venir? No, no necesito ver, lo conozco. La fe, tengo fe. La fe, aquí está hablando, la oración necesita fe, pero no es la fe de, lo declaro, lo decreto, no es la fe de, ah, sí, yo, pero pídelo, pero bien, con convicción, gritando. No, no, sino viene de la fe que se deriva de conocer y entender quién es Dios y de conocer y entender su voluntad. Salomón sabía quién era Dios. Salomón dijo, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que estoy aquí por misericordia a mi padre, yo sé que tú eres soberano, yo sé que tú me pusiste en este lugar, yo soy joven, yo soy un experto, pero sé quién eres tú, y como te conozco, por eso te pido, dame sabiduría, sé a quién se la estoy pidiendo, sé que tú me la vas a dar, dame sabiduría. Y Dios contestó la petición, lo que dice el padre Juan, si tú has pedido en la voluntad de Dios, ten la certeza de que Él va a conquistar, ten la certeza de que ya tienes respondida tu oración, porque pediste dentro de su voluntad. ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Qué importante es entender y conocer la voluntad de Dios! No sólo entender y conocerla, sino tener la capacidad y la fuerza para vivir en ella. Algo que yo le pido a Dios es, Dios, dirige mi voluntad a ti, somete mi voluntad a ti, somete mis anhelos y mis deseos a ti, porque ahí está tu voluntad. Qué difícil, ¿no? Pero Dios puede ayudarnos. Platicaba con una persona hace unos días y me decía, es que esas cosas solamente las puede hacer un Dios de lo imposible. ¡Y oh, sorpresa! Nuestro Dios es un Dios de imposibles. Nuestro Dios es un Dios especialista en hacer cosas, más allá de lo que pensamos e imaginamos. De acuerdo a su voluntad. Padre, guíanos el día de hoy. Ayúdanos, guía nuestro corazón, Señor. Permite, Padre, que confiemos en ti. Permite, Dios, que nuestra vida y nuestro corazón estén confiados en ti, Señor Jesús. Te necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender tu voluntad, Dios. Amén. Amén. ¡Wow! Pues que Dios les bendiga el día de hoy, que Dios permita que entendamos su voluntad, que comprendamos su voluntad. Les recuerdo los, eh, lo importante que es, ¿cómo puedo entender su voluntad? ¿Cómo puedo comprender su voluntad? Leyendo las Escrituras y pasando tiempo de oración con Él. Son los recursos y medios de gracia que Él nos ha dado. No te preocupes por buscar, Él te lo ha dado. Preocúpate por usar lo que ya nos dio. La oración, la lectura bíblica, la adoración a Dios, medios de gracia que Él nos ha dado. Ay, pues que Dios les bendiga. Déjenme dar dos anuncios, los que di al principio. Número uno, este sábado veinti... Este sábado veintisiete, tenemos nuestra actividad de Youth Fest, lo que antes era conexión. Ahora se llama Youth Fest. A las tres de la tarde, todos los jóvenes están invitados. Secundaria, preparatoria, universidad, profesionistas, tres de la tarde. Les esperamos, vamos a tener juegos y vamos a tener venta de comida. Vénganse preparados, chicos, por favor. Y le pido a todos ustedes, a toda la iglesia, que en la venta de comida nos apoyen. ¿A qué me refiero? Que venga usted un ratito. Los juegos son para los chicos, para los jóvenes. Pero, si usted puede y quiere, venga y en este tiempo compre ciertos productos y ayude a los jóvenes que van a estar vendiendo comida y otros productos, ayúdenles a pagar su campamento de esa forma, por favor. Ayúdenos y venga a consumir ese día sábado veintisiete, por favor. Muy bien. Y bautismos el día primero de enero. No, no es cierto, no es primero de enero. El día cuatro de enero, sábado cuatro... Cuatro de enero. El sábado cuatro de mayo hay bautismos, por lo tanto, a partir del próximo domingo, desde el domingo, desde ayer, y los próximos dos domingos, el veintiuno y el veintiocho. Hay clase para bautismos a las diez de la mañana. Por favor, búsquenos, pregúntenle a alguien. La clase es en los salones periféricos con el hermano Ignacio Vidal. Que Dios les bendiga. Un saludo, un abrazo a todos. Muchas gracias. Déjenme leer rápidamente a las personas que no he podido leer. Claudia, Beatriz, Lorena, gracias. Vicky Ruggerio, buenos días. Carlos Ramos de Jesús, buenos días. Excelente inicio de semana, gracias. Lee, buenos días, gracias. Gracias, igualmente, buenos días. Que Dios te bendiga. Alfredo Hernández, bendiciones. Mercedes Rodríguez, que Dios le bendiga. Buenos días, que Dios siga administrando su vida para que nos siga compartiendo la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Leo, buenos días. Y la familia, gracias. Muchas gracias. Salma, oh, Salma, gracias por compartir. Bendiciones, familia, gracias. Gracias a mí. Bendiciones para ti. Un abrazo para toda la familia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Salma. Que Dios les bendiga a todos. Es un gusto saludarles. Es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Que Dios les bendiga. Que tengan un hermosísimo día bendecido y lleno de la protección de Dios. Un abrazo a todos ustedes y muchas bendiciones.